¿Cómo ha sido la evolución de la aprobación del presidente López Obrador en estos primeros tres meses? Pues mira, tenemos dos mediciones hasta la fecha. En la primera tenía 57% de aprobación, ahora a finales de marzo tiene 64%, es decir, tiene un crecimiento de 7 puntos porcentuales en estos cuatro meses. La desaprobación estaba en 20% y ahora está en 25%. Entonces, pues es un balance favorable, ampliamente favorable. Dos de cada tres mexicanos lo aprueban, mientras que solo uno de cada cuatro lo desaprueba. Durante la presentación, ¿se hizo alguna hipótesis de por qué tiene estos niveles de aprobación de dos terceras partes? ¿Cuál sería esta hipótesis? Mira, básicamente este nivel elevado de respaldo corresponde a varios factores. Uno de ellos es que la gente tiene una muy buena imagen del presidente, lo consideran una muy buena persona y valoran su sencillez, su austeridad, este tipo de cosas. Segundo, y puede ser esta la razón más importante, es que hay una expectativa muy elevada de que se va a mejorar la situación de sus familias por los apoyos monetarios que van a recibir a través de los distintos programas que ha prometido el presidente López Obrador, los apoyos a las personas mayores, las becas para chavos de prepa, de universidad, las becas de capacitación para los ninis, en fin, los discapacitados. Entonces, en conjunto, 64% de la población dice que ya es beneficiaria o que va a ser beneficiaria y entonces parece que hay una correspondencia muy importante entre estos apoyos y la aprobación de la gestión presidencial. Ahora bien, también se conversó en la ronda de preguntas y respuestas, pero desgraciadamente México tiene un telón de fondo desde hace más de dos sexenios, que es la violencia. ¿Cómo podría afectar estos enormes números de homicidios que hemos escuchado últimamente? Mira, la violencia la gente la percibe, de hecho, cuando le preguntabas cuál es el principal problema del país, el 46% dice que la violencia y la inseguridad, seguido por el problema económico, como con 10, 12 puntos abajo. Entonces, la gente sí sabe que esto, pero al mismo tiempo ahorita le está dando el beneficio de la duda y está aprobando las medidas como la creación de la Guardia Nacional y le da tiempo. Pero, sin embargo, 36% de la población dijo que si no se reduce la inseguridad y la violencia, se sentiría muy decepcionada el presidente. Y la última pregunta, ¿cuál es su opinión de cómo quedó la Guardia Nacional? Mira, yo creo que no es la solución al problema de la inseguridad. Yo apostaría, hubiera apostado al fortalecimiento de la Policía Federal, que ha sido el esfuerzo que el Estado hizo desde finales de los noventas, que no había razón, sí tenía muchos problemas la policía, pero eran corregibles y ya estaba una institución con muchas bondades y muchas fortalezas que se pudieron haber. Entonces, cancelar la Policía Federal para crear una Guardia Civil con la mezcla de marinos, policías, va a tardar tiempo, va a ser muy complicado juntar en una sola organización tres culturas organizativas distintas, tres culturas laborales, tres estructuras salariales escalafonarias distintas, ponerlas a trabajar juntos, va a tardar mucho tiempo y vamos a perder mucho tiempo y la violencia va a seguir creciendo.